ay pitito buis este mensaje os lo quiero dedicar concretamente a un sector importante de mi canal los haters y es un caluroso no un precioso mensaje que os lo quiero dedicar a todos y cada uno de vosotros y básicamente es el siguiente no me sale desde el corazón fijaros mira desde lo que es los pechos no guapos que os den por el culo